¿Tiene una empresa en Estados Unidos y tiene trabajadores que viven en el extranjero? ¿Sabe cómo debe pagarlos? No se pierda este video que desea hasta el final. Suscríbase a este canal. Este es el canal de sus impuestos. El canal de Lincoln Tax. Mi nombre es Carlos Ramírez en Roll Agent. Aquí comenzamos. ¿Sabe cómo pagarlos o debe retener los impuestos federales? ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted piensa? Déjeme un comentario si usted está haciendo pagos a personas en el extranjero. Las responsabilidades fiscales de un ciudadano extranjero son complejas. ¿Por qué lo digo? Bueno, existen diferencias importantes entre la forma en que se graban los extranjeros no residentes y los extranjeros residentes y ciudadanos a efectos fiscales. Por esto debemos saber que los extranjeros no residentes a efectos fiscales solo pagan impuestos en Estados Unidos sobre sus ingresos de origen estadounidense. Algo que quiero dejar bien en claro es que nadie que obtenga ingresos en Estados Unidos está exento de la responsabilidad tributaria debido a su ciudadanía o a su estatus migratorio. Entonces, antes de entrar en el tema principal, debemos saber identificar un extranjero no residente a efectos fiscales. Existe una estructura impositiva diferente para un extranjero no residente en comparación con un extranjero residente. Un extranjero no residente a efectos fiscales puede calificar para alguna deducción de impuestos a través de un beneficio de algún tratado fiscal. Si existe alguno con el país de origen de esta persona. Generalmente, un extranjero residente no puede calificar para un beneficio de tratado tributario. Los extranjeros residentes a efectos fiscales pagan impuestos sobre sus ingresos mundiales. Ahora, entendamos cómo se realiza la retención de impuestos sobre pagos a personas extranjeras. Ese es el objetivo de este video. No olvide de darme su comentario. Suscribirse a este canal. Un individuo extranjero no residente o una corporación extranjera paga el impuesto sobre la renta en Estados Unidos a las tasas normales de Estados Unidos sobre los ingresos que están efectivamente conectados con un comercio o negocio de Estados Unidos. Un individuo extranjero no residente o una corporación extranjera paga un impuesto fijo del 30% sobre los ingresos de origen estadounidense que no están efectivamente conectados con un comercio o negocio estadounidense y que son fijos o ingresos anuales o periódicos determinables por sus siglas FDAP. El impuesto sobre los ingresos del FDAP puede aplicarse a dividendos, intereses, regalías. Por lo general, el pagador lo recauda mediante la retención de impuestos sobre los ingresos del FDAP. Se aplica a los ingresos brutos generalmente sin deducciones permitidas. La sección 1441 y 1442 generalmente requieren que un agente de retención retenga el impuesto del 30% del monto bruto de todos los elementos de ingresos de origen estadounidense. Es decir, intereses, dividendos, alquileres, salarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones u otras ganancias e ingresos del FDAP de un individuo extranjero no residente, corporación extranjera o sociedad extranjera. Sin embargo, la retención según estas secciones generalmente no se aplica a los ingresos que están efectivamente relacionados con un comercio o negocio realizado por un contribuyente en Estados Unidos. El agente de retención generalmente es la última persona que tiene el control, el recibo, la custodia o disposición del elemento de ingresos antes del pago o transferencia del elemento a la persona extranjera sujeta a la obligación tributaria de los Estados Unidos. Deme otro comentario. ¿Qué opina usted? ¿Deberían pagar los impuestos las personas que están en el extranjero? Por lo general debe retenerse el impuesto a la tasa del 30% sobre la compensación que se paga a una persona extranjera no residente por los servicios laborales o personales realizados en Estados Unidos. A menos que ese pago esté específicamente exento de la retención a extranjeros no residente o sujeto a una retención gradual. Esta regla se aplica independientemente de su lugar de residencia, el lugar donde se realizó el contrato de servicio o el lugar de pago. Ahora bien, como indicamos, la compensación pagada a un extranjero no residente se considera que es un ingreso conectado efectivamente con un comercio o negocio de Estados Unidos, lo que nos lleva a observar los requisitos de la forma 1040-NR. Si el extranjero no residente es alguno de los siguientes, debe presentar una declaración. Una persona extranjera no residente que se dedica o se considera que está involucrada en un comercio o negocio en los Estados Unidos durante el año. Una persona extranjera no residente que no se dedica a un oficio o negocio en los Estados Unidos y tiene ingresos estadounidenses sobre los cuales la obligación tributaria no se satisfizo mediante la retención del impuesto en la fuente. Si el extranjero no residente no tiene la intención de presentar la forma 1040-NR, entonces la persona que realiza el pago debe retener obligatoriamente el 30% y hacer el pago restante al extranjero no residente. Ahora, la empresa que realiza el pago al extranjero no residente debe ser un agente de retención, prestar una declaración de información del formulario 1042-S, ingreso de origen estadounidense sujeto a retención de una persona extranjera. Para informar los montos pagados de la persona extranjera, incluso si no se requiere una retención en los pagos. El formulario 1042 se utiliza para determinar cuánto de los ingresos se detendrán para fines de retención de impuestos a los ingresos de un extranjero no residente. Entonces, para culminar este video, ¿en qué clase se encuentra usted? Usted es el que paga y el que debe retener el impuesto del 30% a la persona que está fuera de este país y que va a ser beneficiado con un dinero que se produce en Estados Unidos y que se paga a una persona que está fuera de este país. Ese impuesto es el 30% y debe retenerse. El agente emisor debe convertirse en un agente retenedor y enviar la forma correspondiente al IRS. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. No olvide suscribirse a este canal, darle un me gusta y compartir. Hay mucha gente que necesita escuchar y aprender. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!